Resulta que había una vez dos burros que hablaban y cierto día el dueño los vendió y entonces a un burro de esos lo compró un rico, un man muy rico, muy rico y al otro lo compró un man muy pobre, muy pobre, muy pobre, un mendigo de los que recogían pues reciclaje, chatarra y todo eso entonces después de los muchos años se encontraban otra vez los dos burros cuando el uno le dice al otro, hey, ¿qué es de tu vida? No, pues imagínate que el dueño mío, viajamos por muchos países, él tiene su avión privado y él siempre me lleva a mí para todo lado y siempre me lleva a comer cosas bacanas no, es una belleza, comerme unas burritas bien bien lindas y usted que me hizo, cuénteme su vida no, a mí sí me está yendo muy mal hermano ¿Cómo le parece que ese mendigo que me compró todo el día me pone a andar detrás de él recogiendo chatarra, reciclaje, yo con esas, esos calores parece mentira pero así es, esos calores y yo con ganas de irme a descansar y él me monta y me monta viajes encima no, no, enseguida vamos a vender eso y con la plata que le dan a él de reciclaje él va y compra guineos, yucas, papas y tenemos ya que ir a vender eso y yo cargue toda esa legumbre encima hasta que él venda eso ay hermano, ¿cómo así? a usted sí le está yendo muy mal y usted por qué no le dice al dueño que usted habla oiga las huevas, pa' que me ponga a gritar guineo, guineo, guineo ah, ni por el hijuep